Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, comenzamos, necesitamos una nueva edición con los maestros de nuestro panel. Buenas noches, bienvenidos al gran programa de esta noche nacional. Bienvenidos, comenzamos de inmediato con imágenes de altísimo impacto. Lo que he encontrado para el shopping de esta noche, amigos míos, es tremendo. Es el nuevo material de la película próxima a estrenarse, Godzilla. Por favor, deleitense y sorprendanse con nosotros. Protagonista fanfita, ¿no? La One and Broly. I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. Me gusta, Estados Unidos. Estados Unidos devastado. Las trompetas del apocalipsis. And it is going to send us back to the Stone Age. ¿Quién es? The White. Brian Cranston, cara que sí. Protagonista de... ¿Se vuelve a un clima que se piensa en Estados Unidos o Tokio? Nunca por acá. Ve las imágenes. Mejor. 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 O... No, 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 no. Mira, el ojo andó. Hicieron un plan de clara, no era un plan de clara. Estaban tratando de eliminar a gotas. Exactamente. Oye, pero es que... Qué monstruo de la guerra fría es. Correcto. Oye, los efectos especiales... No, los efectos especiales te pasen. Impresionados. Placa. La quiero ir a ver, ya. Mira, Mr. White. Qué buen actor es ese. Muy bueno. Muy bueno, trabaja bien. Ahí viene. Está más grande Godzilla este año. Cada vez más grande, cada vez más peligroso Godzilla. Y la serena el 16 de mayo. Bueno. Oye. El 16 de mayo en materia de Godzilla. Godzilla, que queremos adelantarles aquí en el Zapping de Así Somos en una película imperdible. Porque como que no lo mostraron, entonces ya quiero ver cómo estará Godzilla. Esa es la idea, porque todos queden metidos. Elizabeth Olsen y también Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad, estarán en la nueva entrega de Godzilla que acabamos de adelantarles. Amigos míos, la siguiente imagen es algo perturbante. Hubo un accidente dentro de un departamento en un séptimo piso de un edificio de Nueva York. Explotó el departamento y la mujer... No hay nada mejor que lanzarse hacia afuera. No. Los vecinos la rescataron. Atención, mira. New York City. Oh my God. Explotó un artefacto dentro del departamento y la mujer, que está vestida de rojo, se cuelga desde la ventana, se lanza desde la ventana porque no puede seguir respirando. Exacto. Pero es que mira que el humo que hay sale una humada negra tremenda. La escalera que la puede salvar. Los vecinos rápidamente se coordinan, le ponen la escalera a la medida que sale el humo. Claro. Y mientras un hombre se afirma y se aferra a la escalera para que no haga tarancas en otro lado. La escalera de emergencia. Una buena colaboración vecinal. Una buena colaboración vecinal. ¿Cómo termina todo esto? Atención. La escalera va a ceder. Qué impactante. Qué nervio. No también. No se rompa nada. Otros vecinos vitoreaban, aplaudían, le daban ánimo los organismos de rescate. Uy, tú tienes buen final. Pero imagínate... Control, vecinos solidarios. ¿Ves que hay que tener buena relación con los vecinos también? Siempre. Siempre. A veces no conoce al vecino que tiene al lado. Hay que conocerlo por si pasa algo hace alguna vez. Creativo, solidario. Puso al tiro la escalera. Se pasó. El teniente Jess en Estados Unidos, en Iowa, tuvo un desperfecto con su automóvil. Se aparcó en el borde del camino. Se bajó. Esto fue lo que sucedió. Vea. Miren, algo le empezó a pasar al auto y él se baja. Al tratarte de ver si puede solucionarlo, si tiene que llamar a algo de apoyo. La baliza prendida. La baliza prendida. Pero miren, atención. ¡Oh! Por milímetros, por segundos, el teniente Jess Hernández, de la policía de Iowa, Estados Unidos, muere atropellado por una camioneta tipo furgón. ¿Qué pasa? Se va hacia adelante del auto y está como cerca del capó. Exacto. O sea, a la altura del capó. O sea, tuvo dos, salva, porque si hubiese estado atrás, lo agarra y lo mata. Atrás lo agarra y el lado le pega. Y si le pega al auto. También. O sea, salvaba, burló la muerte. ¿Burló la muerte? Salvaba la muerte. Salvaba la muerte. En este caso. No tengo nada que decir de ese día. En Estados Unidos hay un reality que está por salir al aire y que ha causado tremenda polémica porque retrata la vida de un grupo mafioso. Esto usted no lo va a ver en las noticias de otro canal. Esto usted no lo va a ver en programas de otro canal. Esto solo se lo vamos a mostrar aquí, en Así Somos de la Red. Mire. ¿Por qué? Se trata de la historia de la mafia English. Son un grupo bien especial. Son un grupo etno-religioso. Son conocidos principalmente por su estilo de vida bastante sencilla, vestimenta modesta, tradicional. Viven como en el siglo XIX. Exactamente. Los Amis. Del agro. Se resisten a adoptar comodidades y avances tecnológicos. Propios de la modernidad. Exactamente. Pero también se agarran cosas de la modernidad como los negocios inísimos. No, sí, eso sí. Exactamente. Pero uno los ve y los reconoce al tiro. Claro, soná a mí más la estética, porque igual... Sí. De un nivel de violencia brutal, de un nivel de erotismo en sus escenas también brutal, se muestran cosas que en la actualidad no suceden abiertamente. Mira, mira. Y esto, sin lugar a dudas, usted no lo va a ver en ninguna parte. Son Amis, pero locos. ¿Y esto es un reality? Esto es un reality que se está haciendo. Qué bueno. Se va a estar transmitido a través del Discovery Channel. Está exagerado igual, ¿eh? Creo que ahí está la gracia. En el resaltarlo demasiado para que cause impacto. Sí, pero como todos los realistas... Pero es efectivamente Amish People que va a ser este reality, o sea, se están prestando para participar en algo moderno. Mostrarían su vida, claro. Ya, es un poco extraño. Hay Amis en Chile, ¿eh? Muy poco. Sí, pero hay. Pero hay, pero hay. Mira. Donde hay harto en Bolivia. Yo cuando fui a Bolivia, compartí con Amis. Amigos, los quiero invitar a poner atención al siguiente video, porque el bullying o el maltrato entre personas, entre universitarios o entre estudiantes, es un drama que se vive en nuestro país, que afecta a muchísimos jóvenes, a muchísimas familias, porque repercute en todo el núcleo familiar y también afecta a otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Aquí se hizo un experimento en donde se expuso a la gente al bullying frente a frente. Dos personas se golpean duramente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan las personas ante la violencia evidente de un ser humano a otro? En este experimento social. Atención. Fíjate con la reaccion de la persona con el computador. Simplemente no interviene, no dice nada. Y vuelve a lo que está haciendo, vuelve a titular. Exacto. Es que lo que va a hacer, Eduardo, es que estas cosas en Estados Unidos son pan de cada día. Mira, Mayanita. No, tremendo. Hola, encantado. ¿Cómo nos podrías ayudar? Y el tipo queda pa' dentro. Mira, en otro campus, mira la reacción de esta mujer. Lo está cartereando. No, no cartereando. Es una forma de humillarlo. Y ahí se va. Se va. No, no lo está cartereando. Ella no hace nada. Otro caso. Mira, este tipo incluso interviene levemente. Mira, lo observa hacia atrás. Y mira, ¿qué estáis mirando? Pero a veces no es que se vayan por indolencia, a veces por miedo. Por miedo. Mira este caso. Este hombre lo está grabando. Este hombre de chaqueta clarita, salico clarito, lo está grabando. Claro, pero que la reacción de esta mujer también es como, oye, ¿qué estáis mirando? ¿Qué onda? O sea, te intimida, ¿no? Este tipo no se intimidó. Y mira lo que le dice. Tú no puedes estar trabajando en el... Y mira esta mujer. Fue una mujer, la persona más valiente en encararlo. ¿Tú lo harías? Sí. No, yo me paro y me voy, pero por miedo, ¿no? No porque no me voy a hablar de indolente, no por malo, sino que por miedo. No, pero es que le pase algo a mí también. Sí, sí, lo sé. ¿Qué ocurre si nadie te ayuda cuando estás siendo acosado? Si eres neutral en situaciones de injusticia, te estás poniendo del lado del opresor. El bullying empieza y acaba con nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, súper complejo. Porque lo que dice Felipe es súper cierto. Esto es al final uno no lo hace, no se involucra por una cosa de violencia. No, porque está avalando el ataque. Porque no quiere que lo golpee, no quiere salir herido. Pero también es una cobardía no hacer nada. Y cada vez más uno tiene la responsabilidad de al menos alegar o gritar. Es que yo no aguanto la injusticia, no podría aceptar ver eso y escapar. Por más de que me dé miedo o algo, pido ayuda a alguien, reacción o no. ¿Y tú, Mariana? Obviamente que yo el día de hoy soy una mujer grande, ya, y me atrevería a defender a cualquier persona por cualquier injusticia. Pero en ese momento, cuando uno está en el colegio, en la época escolar, hay un montón de inseguridades, miedos y en general uno no quiere ponerse en contra del poderoso, en cierta manera. Exacto. Entonces, obviamente, uno no se va a quedar al margen. Pero porque son niños. A mí me pasa que muchas veces la gente no reacciona porque se siente sorprendida. Y en ese ejercicio yo estoy constantemente pensando en cuándo me voy a topar con una injusticia, porque lo único que tengo es ganas de encontrarme. O con un tipo que maltrata a una mujer, o con un tipo que le hace bullying a otro. Ese gallo me lo voy a hacer bolsa, acuérdate, acuérdate. Bueno, que hay que estar también muy importante eso, porque otra cosa es con guitarra. Sí, hay que estar ahí. Uno es frío, hay que estar ahí. ¿Sabes que yo creo que actuaría así? Pero cuando pasan las cosas... Exacto, no, pero yo estoy mentalizado. La adrenalina. Para que no me pille sorpresa. Muchachos, Maze Runner es una tremenda película que está a punto de estrenarse. Felipe Abello, ¿qué pasaría si un día te despiertas y simplemente no recuerdas nada? Solo tu nombre. ¿Te ha pasado? Eso se llama caña moral. Esta película es otra cosa, el hombre despierta y lo único que se recuerda es simplemente su nombre. No voy a acabar toda poca. Aquí lo vemos. Acuérdate. Se va recomponiendo la noche. Yo creo que lo más difícil es para toda la gente que está alrededor tuyo. Claro, en este caso el tipo despierta en un lugar donde no conoce a nadie, donde nunca ha estado y simplemente al parecer se trata de un experimento. ¿Qué es este lugar donde estoy metido? Es una especie de cárcel. Ah, sería que un experimento para él, cómo él llegaría a... No logra recordar nada, solo sabe cómo se llama. Y esa es la gracia de la película, ¿a poco ir recomponiendo junto con el protagonista? Exactamente. ¿Te gusta este tipo de películas? ¿Te gustan? No me igual. Como el cubo también. Es un thriller de ciencia ficción basado en una novela del mismo nombre, Maze Runner, del año 2009. El autólogo fue James Dashner. Pero el protagonista despierta sin memoria solo, recuerda su nombre, es una tremenda, tremenda historia. Ah, pero han de fugarse. Hay que estar muy concentrados viendo esta película, ¿ah? Pero está buena porque no es lo normal también. Mira la escena final. Hay altas películas que se dan cuando uno se perdió la memoria y todavía que viene. Sí, pero Mundo de Sol como en tu medio. Y el hombre, ahí decide, chao, voy. ¿Lo logra o no lo logra? ¡Ah, qué nervio! Eso lo vamos a saber cuando la veamos. A partir del 24 de septiembre se estrena Maze Runner, una tremenda, tremenda película. Y eso ha sido el saving de esta noche, amigos míos. Hoy, finalmente, anoche se dio a conocer que se le pidieron la renuncia a cuatro gobernadores que habían sido cuestionados desde este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y hoy vamos a hablar acerca de la verdad detrás de estos nombramientos y todo lo que ocurrió una vez que el senador del PPD, Guido Girard, de anoche en un canal de televisión, gatilló lo inevitable, la sorpresa de la moneda, las presiones políticas, en fin. Y vamos a comenzar con tal vez la gobernadora más cuestionada, si se quiere, la fallida gobernadora de Chiloé, que duró muy poquito tiempo en su cargo. ¡Un día duró! Y antes que se hiciera público su renuncia o su despido, ella justificó ser indigente de la siguiente manera. A mí me dio pena, a mí. A mí no me da pena. Nada. Yo, todos los días, tenía que prepararme para ir a trabajar hirviendo agua y realizar mi aseo personal en estas condiciones. En la noche he mudado a mi hija a la luz de la vela y en el chonchón, porque seguía manteniendo la situación de precariedad. Felipe, yo te quería preguntar, está bien, ella en algún momento de su vida efectivamente fue indigente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no actualizó los datos? Porque igual ella estaba aceptando cosas que no le correspondían, que efectivamente eran para los indigentes. Tal vez esa fue la situación que finalmente gatilló su renuncia. ¿De quién estamos hablando? ¿Lo podemos ver? Finalmente eso fue el problema, Mariana. Nos referimos a Claudia Plasencio, quien había sido designada gobernadora de la provincia de Chiloé. Ella pertenecía o militaba más bien en el partido por la democracia. ¿Lo vamos a ver, director? Yo, todos los días, tenía que prepararme para ir a trabajar hirviendo agua y realizar mi aseo personal en estas condiciones. En la noche mudaron a mi hija a la luz de la vela y en el chonchón, porque seguíamos manteniendo la situación de precariedad. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando ella habla lo que acabamos de escuchar y de ver, generó muchísimo impacto, porque mucha gente de alguna manera dijo, ok, me cuadra su coartada. Es decir, en algún momento fue indigente, a lo mejor no informó de manera correcta, algunos dicen igual se aprovechó, pero otros dicen, oye, pero ella tuvo la posibilidad de surgir, no informó que había sido indigente y bueno, ahí está el tema. Sin embargo, hay un mar de fondo en este caso, que a mí personalmente me parece más grave, porque horas después, el senador del PPD, Guido Girardi, en el canal 24 horas, él dice, ah, pero ustedes no saben, no sé si ella fue despedida ayer, dice. ¿Cómo? O sea, ¿hace de que su moda no renunció? La pregunta es entonces, cuando ella habla, lo que acabamos de ver y escuchar, ella ya sabía que no era más gobernadora de la provincia de Chiloé. Y no solo eso, sino que además su partido, el PPD, que la respaldaba, también lo sabía. Sí. Y no solo eso, sino que también el gobierno lo sabía. Dicho de otra manera, se montó un show en el que hoy, porque así estaba establecido por la moneda, hoy se iba a informar que ella y los otros tres gobernadores, que lo vamos a ver más adelante, renunciaban a su cargo y de alguna manera aparecía ella como una víctima. El problema está en que la cuartada, creo yo, no le resultó. ¿Saben por qué? Porque si es que ella dice lo que aparece ahí y que nosotros acabamos de ver, una oportunidad. Entonces, al pedirle la renuncia, se cometió una injusticia con ella, porque ella presenta como que todo está cuadradito, pero resulta que el gobierno igual le pidió la renuncia. Entonces, al final, el show quedó mal montado y las piezas saltaron. Y cualquiera puede pensar que es injusto. Si tú te pones a ver a una señora, ya una mujer llorando, ya causa cierta compasión. Más aún si dice, me lavaba por presa, tenía que mudar a mi guagua con una vela. Porque ella fue indigente, pero se superó. Y al pedir una oportunidad, uno podría pensar perfectamente. El tema no es que dejó de ser gente. El tema es que ella lo deja de ser y además que hace un sufructo de su puesto porque trabajó en el registro civil ganando un millón de pesos. Y según Chile Transparente, tú lo podías ver hasta ayer, su último sueldo era 900 mil pesos. Tenía dos automóviles y un departamento. También puede ser una falla del sistema. Pero ella trabajaba en la administración pública y además iba a ocupar un cargo de administración pública de tal envergadura que no era compatible. Pero ella se quedó callada, se quedó callada. Absolutamente. Recibió este beneficio. Pero no la había escuchado nunca la palabra. Mariana. Pero Felipe, ¿quién está haciendo mal la pega finalmente? Porque obviamente si tú investigas a alguien antes, vas a saber, le van a salir todos estos trapitos al sol. Entonces, ¿por qué esperar de otorgarles un puesto y después hacer eso? ¿Te puedo contestar la pregunta en un ratito más? ¿Te la puedo contestar? ¿Sabes por qué? Porque vienen tres más. Por lo mismo, porque no están haciendo la pega. Es que para cerrarlo, te voy a contestar esa pregunta. ¿Puede ser? La vamos a dejar pendiente porque es súper relevante. Yo creo que al final es lo más clave de todo este tema. Bueno, ¿qué pasó con otro gobernador que sale de su cargo? Me refiero a Salvador Delgadillo. Señor director, cuando usted quiera, por favor. Él es militante del Partido Comunista, cargo al cual se le designó gobernador de la provincia de Santiago. ¿Cuál fue la razón por la cual finalmente él cae o renuncia o le piden la renuncia, como usted quiera? Querella en contra por desvíos de fondos de la reconstrucción cuando era alcalde de Tiltil. Cuéntame esta historia, Felipe. Cuando él era alcalde de Tiltil, llegaron ciertos fondos extraordinarios para muchas comunas, no es verdad, no solo de la región metropolitana, sino que también de las regiones de O'Higgins, del Maule y del Bío Bío, las más devastadas por el terremoto del 27F. ¿Perdón? Tiltil de la región metropolitana. Por eso digo, de la región metropolitana, la región de O'Higgins, del Maule y del Bío Bío. Pero la región metropolitana, como una más vapuleada de la región metropolitana. Exactamente, la más vapuleada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se entregaron estos fondos y él desvió esos fondos. Dicho de otra manera, no se le habría, o no lo habría utilizado como correctamente se debió utilizar. ¿Hacía dónde lo desvió? Lo más grave de todo, que a mi modesta opinión, lo más grave de todo esto, es que la querella por esto, ¿saben de quién es? No. Del Consejo de Defensa del Estado. O sea, tenía plena noción de todo eso. Era cosa de meterse en internet. Por lo tanto, lo que preguntaba la Mariana hace poco borrando y me dice, a ver, ¿pero cómo? Primero, la ficha de protección social. Ahora, el Consejo de Defensa del Estado. O sea, no era una yayita. Pero más encima, ¿no era una cosa chiquitita? No, está bien el ojo del huracán. O sea, ¿por qué pasan estas cosas cuando más encima es algo que es público, que todo el mundo mira, todo el mundo sabe, todo el mundo va a juzgar? ¿Sabes lo que me da radio a mí? ¿Sabes lo que me da radio a mí? Me molesta mucho, Felipe, es que desde que Michelle Bachelet volvió al país, desde Nueva York, que sabemos que va a ser presidenta. Y ella lo sabía. Y todo el bacheletismo y toda la nueva mayoría sabía que iban a ganar. ¿Qué les costaba hacer? Yo les voy a dar alguna lección de las personas. El coteo político. ¿Algunas opiniones de él? Eso es. Y a lo mejor la respuesta a esa pregunta o inquietud que está dando vuelta en el ambiente hace rato en el programa y por supuesto en el país es, ¿qué proporción de lo que yo voy a contestar es lo que más pesó? O sea, yo creo que son varios los elementos. Uno, se investigó y no se encontró. Grave. No, eso no puede ser. Grave. Porque quien lo dio a conocer esto ni siquiera fueron periodistas. Fueron ciudadanos comunes y corrientes que lo pusieron a disposición a través de las redes sociales. Por lo tanto es muy fácil. Y esto es el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? El cuoteo. Sí, claro. El subsecretario del Interior. El cuoteo político. Es decir, compadre, me da lo mismo. Lo importante es poner a esta persona, a este perico, a esta señora que tiene esta lliguita. No importa, no pesquemos. La tengo que poner ahí porque va en mi beneficio. Y porque de partir de cero, tercero, investigaron y sí se supo, pero no se dio la relevancia que se necesitaba. Es que eso también es grave. Cualquiera de esas respuestas. Cualquiera es grave. Todo es grave. Y capaz que la explicación sea un 33% o 25% de cada una de esas. Vayan, vayan. Pero por ejemplo, ese desvío de plata yo sabía que eran para la misma municipalidad, pero eran autos para el municipio. Autos para el municipio. Claro. No es que se dio plata a él, para su casa. No, y que en algún momento, pero son desvíos de fondo igual, y que en algún momento se le dijo, ojo, esa plata no es para los autos. Y él insistió. Por lo tanto, ahí, al menos, al menos hay una advertencia. Vamos con el tercero y este dice relación que no tiene que ver con un tema económico, no tiene que ver con un tema de ficha de protección social, sino que tiene que ver con otro aprovechamiento. Con el tema de la beca Valet, y que tiene esa relación con las personas que fueron torturadas, que fueron prisioneras políticas, en fin, durante la dictadura. Me refiero a Hernán Vargas, militante del Partido Socialista, el cargo que se le había designado gobernador de la provincia de Antofagasta. El motivo. Recibió pensión Valet, pero agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos dudan que hubiese sido ex prisionero político. ¿A dudar? ¿Tú crees que aquí efectivamente tuvo un aprovechamiento? Es que no sé, no conozco tanto el caso. Lamentablemente hay muchas denuncias, y aquí quiero despejar lo político, porque lamentablemente cuando pasan este tipo de cosas, va a aparecer la derecha diciendo, esta persona se aprovechó, y son cientos de mil los que se aprovecharon. Hay que tener cuidado con eso, porque efectivamente en Chile a muchas personas se les exoneró, se les torturó, y se les mató gente, y eso yo creo que ya es una verdad histórica. Por lo tanto, disparar a la bandada creo que es riesgoso. Y lo que se han aprovechado, si es que hay, son los menos. Y hay personas que se han aprovechado. Y aquí estamos separando agua. O sea, seamos honestos y digamos las cosas como son. Ahora, ¿por qué se aprovechan? Por lo que decía Felipe delante con la fallida gobernadora de Chiloé. Porque el sistema lo permite. Pero también, no puede ser tan carajo, de aprovecharte de una situación tan delicada. Y dolorosa. Porque creo yo, que aprovecharse de eso, respecto a temas de violaciones de derechos humanos, de exonaciones políticas, de cosas que golpearon muy fuerte a nuestro país, que generaron la destrucción de las familias, sea cual sea lo que haya ocurrido, bueno, es complejo. Y pensar que más encima vaya a pasar viola, que al final nadie va a saberlo. Exactamente, exactamente. Porque tiene que ver con recursos también, Maca. Y al final esos recursos pueden destinarse o no se destinaron a otras personas que en una de esas no tuvieron el papel extra que se necesitaba para comprobar que haya sido, por ejemplo, exonerado político. Pero ese es un caso tan absurdo, como que parlamentarios que eran de derecha, que apoyaban el golpe, después igual recibían una platita, porque habían sido de alguna manera exonerados también. Pero ellos mismos apoyaban el golpe que provocó que cerraban el Congreso. ¿Y le pasaban plata? Trabajaste más bono. Fájense. Bueno, lo que viene a continuación, también una situación bien compleja, y ocurrió con el que había sido designado gobernador de la provincia de Ñuble. Pongan atención porque este caso también es súper relevante y también aquí se cruzan los intereses políticos. Él es Cristian Fernández, se había designado gobernador de Ñuble. El partido del MAS, movimiento amplio social, que es el que lidera al senador Alejandro Navarro, y el motivo por el cual finalmente se le pide su renuncia, o renuncia, o como usted quiera, señora, señor, fue suspendido como alcalde de San Fabián de Alico. Octava región, linda zona. Linda zona, muy bien. Zona vinera. El tribunal electoral lo suspendió como alcalde de San Fabián de Alico, ¿no es verdad? Ya. Porque hubo algunos problemas de gastos en la unidad de control del municipio, irregularidades en contratos y anomalías en la entrega de bienes municipales. Acá también, también, está en noción el Estado y todo de nuevo. Se le dijo que tenía que corregir, y él no lo corrigió. Pero acá, patrón de fundos, hay un problema más complejo todavía. Porque, según lo que yo he reporteado, para los cargos de gobernadores y también de intendentes, intendente en la región, regional, gobernador en la provincia, se pide una terna, tres nombres. Él era el número uno. Y cuando Alejandro Navarro se entera de esto, aparentemente no lo sabía, y uno legítimamente se puede preguntar desde el final de la sala, perdón, senador, y usted lo propuso sin saberlo, en fin, usted concluya. Dice, saben que yo le quito el respaldo político y él debe renunciar, y no puede ser. Y va donde el subsecretario del interior, Majuta Lewi, y le dice que corra la lista, que vaya al número dos. Ya. Y Majuta Lewi ya se había reunido de manera privada, y sin que Alejandro Navarro lo supiera, con el señor Cristian Fernández. Es decir, el cargo estaba sellado y absolutamente definido. O sea, acá no pesó tanto el PPD, como sí pesó en el caso de la gobernadora de Chiloé, que claramente lo pone Girardi, el señor Girardi. Y ayer él anuncia la bajada, antes que el gobierno, generando ahí un impas. Hoy día Álvaro Lizalde hace una explicación que nadie cree, que dice que los senadores tienen autonomía, perdónenme, pero no me metan a mí el dedo en la boca, porque llevo harto tiempo en política, y esto no ocurre, y menos en la nueva mayoría, donde se supone que hay un pacto de silencio. Así que a mí no. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿qué pesó? ¿Qué pesó? ¿Alejandro Navarro o Mahmoud Alegui? Sí, claramente Mahmoud Alegui. El problema es que cuando se hace público esto, Mahmoud Alegui queda en su piso. Es que porque el MAS es chiquitito, porque el MAS es un pacto más chico. Yo me pregunto, ¿qué pensará Bachelet y diciendo en realidad que no están haciendo bien la pega? Porque la única, finalmente, que sale trasquilada es ella, porque empiezan a decirle, oye, pero empiezan a juzgar. Exacto. Yo quiero saber cuántos casos más como estos también hay, porque al final... Pero también pasaron en el gobierno que iban a asumir. Ahora, críticas, Felipe, han habido por montones. Han habido por montones. Le llegan a ella. Hoy el gobierno dijo que no iban a hacer ninguna autocrítica con esto, porque ellos nombraron con la información que había. No, pero ya... Pero también ha pasado que el gobierno viniera. Me acuerdo de un gobernador que al final lo sacaron, había sido abogado de Colonia de Dignidad. Sí. Y descubrieron eso y lo sacaron. Entonces también pasa en otro gobierno. Eso era. Claro, pero los de ahora, del gobierno, criticaron justamente al anterior y que no debía pasar nunca más. Pero en este programa nosotros nos damos el trabajo. El equipo periodístico empieza a escarbar porque hay unas vueltas de carnero brutales de los políticos respecto a situaciones similares. ¿Qué dijo en su momento el actual presidente de la ADC, Ignacio Bócar, respecto a la designación del entonces ministro de Energía, Fernando Echeverría, que había sido intendente de Santiago? Luego, le pedimos al presidente que averigüe primero y nombre después. Este es un espectáculo bochornoso que un país serio como Chile no se merece. ¡Ja, ja! ¡Cuec! Parece razonable porque iban como cuatro ministros en poco tiempo. Fernando Echeverría, el intendente de la región metropolitana, nombraron ministro de Energía y resulta que él tenía conflicto de interés. Entonces, 24 horas después, renunció. O sea, no alcanzó a jurar y ya tenía que renunciar porque había conflicto de interés. Según lo que averigüé, el entonces presidente Sebastián Piedra, el hijo, no te preocupes, está todo resuelto. No estaba resuelto porque había conflicto de interés. Porque lo que se criticó en el gobierno pasado era que lo público y lo privado era tan delgado que se decía que lo importante era lo legal, no lo moral. En fin. Pero, ¿qué dijo ahora Ignacio Bócar, en realidad no ahora, en febrero, cuando la subsecretaria de Educación del ADC finalmente no asumió en su cargo? Me refiero a Claudia Pairano. Miren lo que dijo Ignacio Bócar. Pueden ocurrir equivocaciones. Somos seres humanos. No, pero insisto, el gobierno parte el 11 de marzo y los ajustes que haya que hacer, la presidenta lo hará en su momento. Por Dios. No, ahí sí que... Es el tema, Felipe, ¿cachai? Lo que tú dices, los gobernadores y lo de Fernando... O sea, muy bien. Y hubo desproligidad. Además, tú te recuerdas que costó mucho nombrar a los gobernadores porque, digamos, las cosas como son. Y para este gobierno también, con todo respeto, no hay nombres, no hay disponibilidad. Es que son hartos cargos y quizá hay poca gente... Claro. Solo quiero cerrar diciendo lo siguiente, muy corto y preciso. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema. ¿Y por qué lo digo? Porque, lamentablemente, en este tipo de situaciones, tal como lo dijo Mario Blythewood, de Educación 2020, que fue directivo de la alta dirección pública... Fíjense que cuando se presentaban los cargos, ellos googleaban. Tan simple como eso. Y el 10% de quienes se presentaban tenían problemas. Me pregunto yo, en el Ministerio del Interior y en los partidos políticos de la nueva mayoría, ¿no tienen internet o se les cayó google? Es una buena pregunta, pero la respuesta parece que todavía no está. Muy bien, Felipe. Vamos a estar atentos. Tremendo informe esta noche de quienes somos desde siempre. Tengo un convenio con usted con la verdad. ¿Le ha pasado que vas a un mercado a comprar pan, termina con el carro, con la botellita de esto, con los cereales, con ganadocitos, con chocolatitos, con pilas, con lámparas, con radio, con batidora, con todo? ¿Por qué? Quizás eso explica las enormes ganancias que tienen los supermercados y que en este año 2014 debieran superar incluso los 20.000 millones de dólares. Tenemos gráficas al respecto, señor. Mira, se estima que para el año 2016 superen los 20.000 millones de dólares, pero estas son las cifras duras del momento. Ganancias anuales de supermercados en Chile, 16.448 millones de dólares. ¿Cuánto ganan los supermercados al día? Y el lujo líquido, ¿ah? Claro que sí, pues. Ahí la partida con taxidurante, por eso estamos en negocios. 45 millones de dólares ganan los supermercados al día. Y una familia tiene como promedio al año destinado al supermercado 604.000 pesos. Un 68% de las compras para el hogar proviene justamente del supermercado. Es negocio redobledo. Grito y plata. Y más encima te piden los 5, los 10 pesos para la caridad, cuando es finalmente para evadir impuestos. Bueno, que le bajan el dinero. Bueno, hay, hay tanta triquillita, pero... Hablando de que uno va por una cosa y termina comprando montones de cosas. Esa es justamente la clave, Maquita. Esa es la clave. Vaya a gastar 10 lucas y gastáis 100. Porque si bien uno muchas veces va al supermercado por algo puntual, de alguna manera sale con dos o tres bolsas más. Y dice, ¿cómo sucede esto? ¿En qué estaba pensando? Y por eso tiene las cosas ricas en la caja. Ah, bueno, hay muchos estudios que avalan toda esta situación que estamos conversando. Y vamos a comenzar a dilucidarlo, por ejemplo, por la entrada al supermercado. Es súper fácil de entrar. Es enorme la entrada. Amplio. Más, no salir. Salir es bastante complejo. Hay muchas barreras. Hay muchísimas cajas. Y hay muy pocas que están abiertas. ¿Para qué? Para que... Se des tiempo. Te ganan más tiempo. Tú puedas mirar el carro del de al lado, pienses en lo que se te olvidó y tengas que volver. Además de picotear la revista, los chocolatitos, las pilas que están secas de las cajas. Este es un muy buen punto porque lo que decía Felipe es que efectivamente, claro, las cajas están llenas de cosas más ricas que no están en otras partes. Están las revistas, todo este que hay ahí viendo y finalmente empezáis a rellenar el carro. Exactamente. Además, hay un tema psicológico de que ir con el carro no es tan gratificante para el ser humano como llevarlo completamente lleno. Tenemos un video para graficar aún más. ¿Cómo se organizan las entradas de los supermercados? ¿Qué es lo que se monta ahí para que de alguna forma usted compre algo que realmente no necesita? Mira. El importante en la supermercados es que es para que sea fácil para llegar y empezar a comprar. ¿Cómo es exactamente lo que me hace sentir tan bien? Bueno, es una cosa interesante, Rene. Lo que ha pasado es que ha entrado, eres bienvenido, pero también no es allowed a dejar. Como se puede ver, las metaforicales son las metaforadas. Bueno, yo podría ir a la exit. Bueno, yo podría, pero no voy a tener que porque ya han investido en la relación con el supermercados. First up in the big supermarket chains is the fruit section. Fresh means healthy and feeling good. Would you feel the same way if it was toilet paper and cleaning product? And so we're in a good mood, the place is fresh, the place is good, we begin the journey. Mira, ¿cómo se arman las cosas? Las cosas en la entrada son siempre relacionadas con fruta, flores, cosas de que tú vengas con el ánimo que vengas, entras al supermercado y ya estás con el ánimo arriba. Los colores. Los colores. Los colores. El colorido, la música, el ritmo. El olor también de las verduras. Los olores. Todo fresco, todo grato. Entonces, ya estoy en un lugar agradable, me siento a mis anchas. Voy a deslizarme por el paraíso de las compras. Y empecemos a rellenar. Y nunca hay que olvidar que la fruta y la verdura en los supermercados es siempre más caro que en la feria. Ah, sí. Siempre más caro que en la feria. O sea, ya de entradita te pegaron el corte de una. Si ya agarraste un par de zapallo italiano y un kilo de limones, ¡pum! Y la calidad nunca es la misma. Píselo, es ilógico que las frutas estén en la entrada de su mercado. ¿Por qué? Porque las lechugas, los pepinos, los zapallos italianos son cosas más o menos débiles. Claro. Si tú las pones en el fondo del carro y luego pones cosas pesadas, vas a estropear esa verdad. Tomate y llegas con salsetomate. Exactamente. Yo lo había visto desde su punto de vista, pero es verdad. Claro. Efectivamente, me quedan abajo la... Ahora, si tú te fijas, los productos de primera necesidad, leche, huevo, pan, pescado, carne, no están al comienzo. Y muchas veces están en la periferia del supermercado para que tú tengas que atravesar todo el supermercado. Oye, no llegas, compras y te vayas. Atención con la gráfica, miren. Claro. Justamente los productos de primera necesidad, como la leche, el pan, los huevos, la carne, el pescado, me atrevería a agregar, no están en la entrada. Y aquí hay que recorrer varios pasillos para poder encontrarlos. En este recorrido, para llegar a los productos de primera necesidad, que son los que generalmente uno va a comprar a diario, pancito, me faltó un pedazo, voy a llevar una carnecita para la noche, voy a llevar un pescadito para cocinar mañana. Tienes que llegar a través. Es lo básico. Porque tú tienes que tener tu refrigerador, entonces obviamente vas a querer ir a comprarte. Tu necesidad es básica, pero finalmente te encuentras con todas estas cosas exquisitas entre medias. Yo trato de ir una vez a la semana, porque si voy, porque tengo una comidita o algo así, termino comprando millones, cosa que mi hija me encargó de esto, que es la colación para la leche, que es la cosa para el perro. Además uno manda el mensaje a la casa y dice, voy al supermercado. ¿Hace falta algo? Siempre falta algo. ¿Por qué nos cuenta tanto llegar a los productos de primera necesidad, que son los que generalmente requerimos con mayor urgencia o con real necesidad? Lo vemos en el siguiente video. No, es todo parte de la plan. Es sobre el que se mueve a la supermercación y ir de un lado a la otra para que se sienta a un montón de cosas de otras cosas. Así que empezamos aquí. Y sin embargo, lo que más gente hace cuando entran a la supermercación. Lo que se ha convertido en la supermercación. Es un comportamiento natural identificado por la investigación de marketing y la investigación de la supermercación. Las personas tendrán a comprar en un ámbito de la dirección 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 de la supermercación de la supermercación. Hay muchas distracción, hay muchas pequeñas nudges para que se encuentren ciertas cosas. ¿Chips on special? Bueno, chips on special. Y si on special, they must be good. Ok, dos minutos y he encontrado el pan. Ahora, ¿qué es los huevos? Ah, huevos. Dos minutos, 30 minutos y he encontrado el huevo. ¡Dame! No puedo creerlo. Beaten en un examen de la supermercación de la supermercación de la supermercación de la supermercación. ¡Qué terrible! Vaya avanzando y como... ¡Uy! ¡Uy! Y la oferta es... ¿Cuántas has comido papas fritas picantes? Pero como están en oferta... Hay que aprovecharlo. ¡Obvio! Y él quería pan y cuenta la cantidad de minutos que se va demorando a llegar a cada producto. Y viendo ofertas, ofertas, ofertas... Pero la imagen que tiene el supermercado es de modernidad. Yo me acuerdo cuando aparecieron los primeros grandes supermercados grandes. Me acuerdo que yo vivía en Concepción y la gente en Concepción fue en masa a conocer el supermercado. Exacto, es un paseo. A meterse a ver, oye, porque este es más grande, porque... Como el mall, venden estufa... Aquí tienen de todo. Es la modernidad la llegada del supermercado. Antiguamente la vida era mucho más simple y uno iba al centro. Y en cada local del centro, cada negocio del centro, uno podía encontrar lo que realmente necesitaba. Por eso me gustan los caracoles. Que todavía hay. Es concepto muy de región. Son prácticos los caracoles. Las cosas que están en las góndolas, o cómo se montan las góndolas. Hay un estudio que se llama In Defense of Food, que explica, tiene una teoría con respecto a la ubicación. Primero dice que las cosas que tienen mayor proceso, los alimentos más procesados, es decir, los que nos hacen peor para la salud, están puestos de la mitad para arriba, de la altura de tus ojos hacia arriba. Y los que te hacen bien para la salud están de la mitad hacia abajo. O sea, es muy difícil ver lo que te hace bien. Pero además, los productos más caros están puestos, como tal como dice la gráfica, las marcas más caras, están a la altura de los ojos en los pasillos, mientras que los productos más baratos están a la altura de nuestros pies. Y hay otra cosa también, el tema de las fechas. Siempre, no sé, por ejemplo, el quesillo, el que va a vencer ahora, lo tiran adelante y los otros los tiran atrás. Entonces uno tiene que meter la manito y sacar atrás lo mismo que las leches. Es un buen número también. Y hago esto con el pan, porque el pan se enseguró, me tiró para el pan. Soy un tip, preferir los supermercados para mayoristas. Esos no tienen música, incluso están sucios, las cajeras son feas, no hay nadie que te entre en la bolsa, pero es muchísimo más barato. Para mayoritos, los productos en las gómeras, lo vemos, lo analizamos en detalle con el siguiente video. Mira. Las marcas líderes se encuentran en la parte central, porque es la zona que el ojo ubica primero de manera natural. Y es, por tanto, la de más impacto. Por su parte, las marcas menos conocidas y más baratas se encuentran en la posición más cercana al suelo. Para los niños, los dulces y chocolates se encuentran a su nivel, tanto en los pasillos como en la zona de cajas. Ahí lo veíamos claramente entonces, los productos que tú más pagas por ellos y los que te hacen peor para la salud son los que están más a la vista, son los primeros que ves. Y también la propia marca paga más por exhibirlos también. Exactamente. Y los de la caja son los que también tienen que pagar más para estar ahí exhibidos. Ahora, ¿han pensado realmente si una oferta en un supermercado es realmente una oferta? Cuando te dicen atún o te dicen, no sé, el kilo de lomo vetado a 7.990 pesos. Y uno dice... Oye, y cuando tú vas en el carro y suena la música. Claro. Estas son las ofertas, Zen. Ah, creían que iba a decir la marca, no. Tan, 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 tan. Y, padre, nunca he comido jurel tipo salmón. Pero una parte, una parte como los giles, el precio 28, pues... Ya es estafa el precio, 7.990. Es para que en el cerebro te quede el 7.000. Pero es 8.000 pesos. Ya son 1.000 pesos más. Tenemos una gráfica que acompaña a eso con respecto a las ofertas. Mira, cuando un comprador ve una oferta, ve un cartel, cree que estará por poco tiempo. Lo que le da más valor, porque hay que llevarse el producto rápido antes que otros lo hagan. Dicen, yo le tengo que ganar el que envíe aquí a este compadre que está aquí. La oferta. Si no aprovecho yo, después tengo que pagar más. Y lo otro... Nunca pagan más. Yo creo que mucha gente no se da el tiempo de repente de calcular efectivamente esto que dice, no, llévate 3 por el precio de 2. Todo de repente hay que estar calculando, porque la diferencia es mínima. La diferencia entre un supermercado y otro también. Hay mucha diferencia entre los distintos supermercados. A partir de momento se ocupa de repente de oferta. Entre los sectores también. Estoy inventando de champaña. Entonces ahí está el precio. Y pegadito hay una champaña que no sale el precio. Pero que tú sabes que es más cara. Claro. Y ves que el precio está bajo. Por lo tanto, mucha gente saca de esa champaña que sabe que es mejor, llega a la caja y el precio es mayor. Exactamente. Y tenés que pagar más caro. O también está el caso del producto en oferta que viene asociado a otro producto. Correcto. Y que tú realmente no necesitas. Pero como está en oferta, te lo llevas. Tenemos un video. Oye, qué buena la señora que aparece en los comerciales. ¿Cómo se llama? La. La. Si tú estás en el supermercado y ves la palabra especial, y piensas, tal vez que esto podría ser un bargain, aunque tú sabes que estás siendo manipulado. Sabes las cosas. Y aún así fallo por las cosas cada vez más. Yo estoy muy grande en los especiales y saving el dinero. Wow. Así es todo lo que es sobre el especial signo. Y me da cuenta de eso en todos los que voy a ir. Especiales son muy interesante, porque lo que la investigación ha encontrado es que cuando la palabra especial aparece, en realidad se trata de un proceso psicológico que dice que si es especial, debe ser bueno. Si es especial, es solo disponible en este corto tiempo y en realidad le damos más valor. ¿Por qué no hablamos con la señora esa que aparece en los comerciales? Con la tía esa. Lo más terrible que encuentro es la diferencia de precios según el sector. Sí, pues. Ojo, eso es brutal. Ojo, mamá, quita con la forma en que están construidos los pasillos de los supermercados. Porque muchas veces, si te fijas, si hay alguien parado mirando las salsas de tomate, tú vienes con tu carro y viene otro con su carro, no pasan todos. ¿Por qué? Porque eso hace que el caminar sea mucho más lento. Yo dejo el carro afuera del pasillo. Y yo dejo el carro afuera del pasillo. Porque no, que lata esperar a toda la señora y para... Saco lo que necesito. Los pasillos son anchos porque así se juntan y muchas... No son anchos, no son anchos porque así se juntan muchos carritos y costará avanzar porque el cliente se tiene que detener. Además comprar algo que no tenía en su lista, obvio. Si tú te topas, no te quedas mirando a la persona, ni te quedas mirando a su carro, te quedas mirando a la góndola. ¿Sabes qué? No puedo creer que esto esté el tomado encima a propósito, porque en realidad a veces se ponen unos tacos que ya tenías que estar... Y de aburrida te ponías a mirar alguna cosa y efectivamente no está ahí el carro. Por eso que hay mucha gente cansada y están volviendo en los almacenes de barrio. O sea, andá aguante que están volviendo. El envase, el aceite... No se te pierde el niño en el supermercado. Y sale mucho más económico porque tú necesitas algo puntual. Vas, entras sales al pan y uno va al pan. Atención con lo siguiente. ¿Por qué los pasillos son como son en el supermercado? Porque quieren que caigamos y quieren que llevemos cosas que realmente no necesitamos. Mira. El tamaño de los pasillos no es casualidad. Tienen un porqué. Hacen que te detengas en caso de haber varios carritos, lo cual hará inevitablemente que te fijes en algún producto que no tenías pensado comprar. Tú odias los carritos chuecos, pero el super los ama. Porque es una técnica que te impide seguir caminando directo por los pasillos y te obliga a mirar diferentes productos. Los productos en las tiendas están acomodados por familias, mundos o grupos similares y por secuencia lógica de uso. Para entender fácilmente cómo funciona esto, recuerda si has visto, por ejemplo, un antiácido estomacal al lado de las bebidas alcohólicas, botanas junto a los refrescos o un desinfectante al lado de las verduras. Así las tiendas piensan en tus posibles olvidos y te ayudan a consumir más. ¿Ven? Es decir, todo lo que está montado en los supermercados tiene un porqué. De hecho, tú no puedes ir recto, no puedes ir a la velocidad que quieres. Siempre tendrás que zigzaguear muchas veces. Hay un pasillo aquí, luego hay un pasillo acá al otro lado y si tú quieres seguir avanzando, al medio te vas a topar con una góndola. Tienes que hacer una Z para irte al otro pasillo. Deje el carro fuera del pasillo estacionado, camina a buscar lo que quiera y vuelve a dejarlo. Así no tiene taco y no compra. Y otra cosa que es desagradable es la imagen que entregan como que fuese un lugar cálido. Hay uno que dice, por ejemplo, te conoce. ¿Cómo que te conoce? No me conoce, señora. Señora, usted no me conoce. Yo compro lo que yo quiero. O lo otro que te meten a un club, a un club libre, un club de... No, no quiero estar en ningún club. Te conocen porque tienen tu rumbo. Te conocen porque tienen tu rumbo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Chao. No me conoce. No es para que no vaya al supermercado, es para que cuando vaya al supermercado compre realmente lo que necesite. Ojo con todas las técnicas. Muy bien, Felipe. Muy bien, equipo. Muchachos, Mariana Alcalde, que nos conoce, nos va a hablar de los siguientes. ¿Por qué? Porque a través de muchos negocios completamente normales, que uno podría ser un cine, una sala de masaje o también un café, se esconde la prostitución. ¿Cómo opera esta industria tras una fachada? Lo veremos a la vuelta de esta mesa comercial. Y además, muchachos, tenemos colecta nacional. Un abrazo gigante a las chiquillas de la Dama de Rojo, este 21 de marzo, este viernes, de 9 de la mañana, 12 del día, a juntar platita para la Dama de Rojo. Las lucas van a ir específicamente a cubrir necesidades de pacientes, de personas hospitalizadas, en hospitales públicos que necesitan pantuflas, pañales para adultos, pañales para bebés, ropa personal, pijama, de todo. A ponerse con la Dama de Rojo y a no separarse de nuestra sintonía. Mariana Alcalde, la prostitución encubierta en Chile. ¿Cómo opera? ¿Dónde? No sabrá quién, así somos. Mariana Alcalde, el tema es todo suyo. Te cuento, hay muchos lugares, por ejemplo, un cine, un café, donde parecen unos negocios totalmente inofensivos, negocios normales. Lícitos. Pero lícitos. ¿Y qué pasa si yo les dijera que ahí se ejerce la prostitución? Dame los números, a ver las direcciones. No, pues. Oiga, así que hoy día vamos a hablar la verdad detrás de la prostitución encubierta. Ah, mire. Así que para partir, vamos a partir con la gráfica que se trata de los masajes. Masajes. Masajes sensuales, masajes eróticos, ahí está la gráfica. Masajes con pieles calientes. Masajes eróticos. Existen más de 25 centros de masajes eróticos en Santiago. Ok. Los precios varían entre los 30 y 45 mil pesos. Dentro de los servicios pueden tener sexo, pero se paga aparte los masajes. O sea, chiquillo, ustedes llegan y dicen ya, me quiero hacer un masaje erótico. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Empiezan ahí a hacerte un masaje rico, como de relajación, pero también, también un poquito de estribulación de otras partes. Eso, pues, lo que pasa es que yo llego y no voy a hacerme un masaje erótico, voy a hacerme un masaje normal. Terapéutico. Terapéutico. Terapéutico, relajante. Hidratante. Y de repente aparece el lado erótico, te lo frecen. Pero chiquillo, no lo piden. Sí, en ese momento, Maquita, a ustedes le dicen, ¿y ustedes quieren el minuto feliz? ¿Podemos llegar a algo más? Con happy ending. Lo más es que tú eres muy ingenua. Ya, dígame. Es que eso es lo oficial. Eso es lo que aparece en los diarios, en el aviso. Y tú llegas ahí y tú sabes que no te van a hacer el clásico linfático que nos hacía la Valera Isla, ¿verdad? Valera Isla. Es otra cosa. No, era erótico ese masaje. No, po. Por eso tiene que confiar el acorde. Felipe, te invito a ver el video del masaje erótico para ver. Tú me cuentas después si efectivamente te harías este masaje. A ver. Vene, boludo. Lo importante es, a mí me parece que es puntualizar y sobre todo a la gente que nos está viendo, entre lo que es las salas de masaje erótico y las casas en donde se hace o se lleva a cabo la práctica de la prostitución que no es de manera legal. Hay masajes sensuales y dentro de esos masajes sensuales se puede desvirtuar a los masajes ejecutivos, en donde es sexo a final de cuentas el móvil realmente y no la parte del masaje como terapia, sino como una manera de esconder un servicio sexual. Oye, finalmente, a ver chiquillos, ¿para qué estamos con cosas? Ustedes si se van a hacer un masaje, ustedes saben a lo que van. Yo dudo que una persona que quiera hacerse un masaje erótico, sensual, no sea con una segunda intención también. Un masaje erótico, lógico que va a ir pensando en algo más, pero yo creo que los masajes en sí, un masaje aunque no sea erótico, uno va a un lugar a hacerse un masaje, el masaje en sí despierta cosas, o sea, yo creo que el hecho del tacto y el aceite que te pone el dolor, sí, porque hay una reacción física del hombre, involuntaria a veces. Cualquier masajista que se dedica a esto, hay una reacción física, si te ponen de espalda y te empiezan a hacer cariño, te empiezan a tocar, yo creo que hay una facilidad para que pueda prestarse por otra cosa, independientemente de si es erótico o no, es válido también que el hombre que era, no sé, un hombre que está dispuesto a pagar con sexo después ofrecerle una plata a la niña y la niña se está dispuesta también. Pero es ilegal que existan estos centros, pero por lo que me han contado a mí, la galla llega al masaje y dice masaje erótico y en realidad el perico sabe que eso es para la pantalla y dice al tiro allá, dale nomás, que no me masajeís, nada, dale nomás, vamos. Nadie va a sorprenderse, oh, la maquita me acaba de preguntar si existían para hombres o para mujeres, mira acá vamos a ver la página, veamos si hay hombres, veamos la página Acá son los sitios web que ofrecen los servicios de masaje erótico, hasta el momento veo mujeres y bastante desnudas la verdad, dentro de las páginas no dicen que prestan servicios sexuales, por lo tanto es solamente un masaje erótico, si, pero con esa foto se da... Anota Bello. Anota Bello. Anota, anoten. Lo que pasa es que si ella fuera masajista no aparecería esta foto, aparecería en sus manos, en su currículum. Un sac de la mano, con la patadita. Oye Felipe Abello, si tu quieres ir, ¿sabes cuanto cuesta esto? ¿Cuanto sale? 45.000 pesos, Laurita. De masaje, supuestamente. De masaje. De masajita. O sea un masaje normal. E incluso llamamos. ¿Sabes que? Eso le quería contar, porque usted cree que así somos no se la juega por indagar cada día mas. ¿Quién llamó? Llamamos por teléfono, uno de nuestros periodistas hot por ahí, un querubín que se fue hoy, que lo vamos a extrañar mucho. Querubín llamó por teléfono y dijo, señorita, ¿cuanto me le cuesta el masaje? ¿Podemos hacer algo más? ¿Quieren escuchar la grabación? Ya, ya. Veamos la grabación. A ver, ya sabe que la grabaron. Si, pues. Ah, ya. Ah, no, pues. Me cubrían por los erótipos, los hilos corporales, caricias, sexual, un masaje completo de relajación. Y todas las relaciones que pueda tener con la chica dentro de la hora. Pero ¿sabes que el día no va a poder ser? Porque si no hay chicas, no hay mañana también o en el viernes. Bueno, ¿cachados? ¿Se dieron cuenta? Pero viste que en algún momento dice masaje. Ay, perdóname, dice masaje, pero también dice entre medio, no sé si le di mal, sexo oral, trío, sexo. ¿Cuánto aprecio? ¿No varía mucho con un masaje que uno se puede hacer en un hotel cuando estáis de vacaciones que pedís que te hagan masajes, relajaciones? Te cobra lo mismo. De hecho, más caro a veces. Son una viejita a veces los que hacen son masajes. El punto de esto es el trasfondo, porque finalmente es como hablar de la prostitución encubierta. Porque finalmente es tan fácil que nuestro periodista llamó por teléfono y que le ofrecieron al tiro tener sexo ahí. Claro. Y cuantos horas. Claro. Entonces, eso es lo que queríamos descubrir, que tan difícil era llegar a esto. Otra de las cosas típicas y que por lo general muchos hombres van y es como club de todo y también el café con piernas. ¿Has oído? ¿Has oído? Pero fui a observar personajes cuando estaba estudiando teatro y lo encontré demasiado entretenido, la cara de la gente. Ahí tenemos la gráfica. Lo vas a contar, Maquita, a continuación. Fueron clausurados más de 70 cafés en solamente el año 2013. Alrededor de 300 cafés con piernas ahí en Santiago y facturan todos aproximadamente entre medio millón de dólares al mes. ¿Medio millón de dólares? Menor. Es mucha plata. Cierren todos los cines y puros cafés con... Oye, el tema acá... Son 300, po. No, sí, mira. Ya está solo chileno, no hay antecedentes en otro lugar del mundo. Correcto. De hecho, en Colombia, cuando tú lo ven esto como una novedad. Una cosa sorprendente, producto chileno. Pero ¿sabes que hay otra cosa importante? No se trata de que en cierta manera los clientes tengan sexo con las mujeres ahí en el café, sino que ellas pasan su tarjetita y finalmente se juntan con ellas. El gancho. Yo no creo que... Hay cafés que tienen privado. ¿No todas? Hay cafés con piernas que tienen privado. Hay cafés que tienen... Oye, ¿sabes qué? Un segundo piso a la huelga. Claro. Una cortina. Ahí te da la cortina. Maquita, que son inocentes mis compañeritos, porque yo dije eso. Solamente para que cayeran. ¿Cachaste que todos sabían de sufrir? Es que yo soy muy inocente. No tenía ni idea. Pero tú estás como una policía. Lo que pasa es que tú te encontraste con tres personas que tienen mucha calle, mucho trompo. Yo pensé que los hombres iban a disfrutar nomás, mirar a las mujeres, pero no sabía que... Son periodistas los tres, además. Escúchame algo. Lo que dice la Mariana es verdad. De hecho, antes los cafés de las peatonales, antes los cafés con piernas, también existía ese mito que las chiquillas de día te servían el café y de noche te servían otra cosa. Pero los cafés con piernas también existe eso, no todas, obviamente. ¿Quieren ver el video? Eso exactamente le iba a mostrar el video. Es un apoyo de la clausura de un café con piernas de Santiago. En un comienzo, Mariana, causaron mucha polémica, porque la más conservadora o moralista de nuestro país dijo, ¿cómo es posible que esto exista en el... No, y aparte que hay mucha ilegal de repente, extranjeras que están trabajando ahí. Claro, ilegales. Ilegales. Trata de blanca. Y fíjate que ellos ponen ese sticker para impedir que se entre al café y finalmente ellos lo sacan, vuelven a trabajar y de nuevo llegan los carabineros a sellar. ¿No hay algo así como para mujeres? Por favor. No, 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 Mariana. Se instaló a... Se instaló a... Al comienzo de los 2000 instaló uno para chicas, con varones atendiendo, no prendió. No prendió. Las mujeres no iban. ¿A las mujeres no les gusta el café? No. Vamos. Oye, bueno, este era el café con piernas, pero yo sé, Mariana, que nuestros compañeritos sí han ido, porque sabían todos de ese privado. Pero lo que no sé si saben es que también pasan las discotecas. ¿Pueden creerlo? También hay prostitución encubierta. ¿En serio? Discotec, Maquita. ¿Eso no sabían? Sí. No, sí, yo creo que también lo saben. No. Pero Eduardo, eso te lo voy a contar después de comerciales. ¿Sí? De vuelta nos hizo por Mariana Alcalde, nos va a contar sobre el sexo encubierto en discoteca. Ahí me sorprendiste, Marianita. Yo, la verdad, que estoy capaz de mirar. En vivo en discotec y tú puedes ahí después pedir el servicio. Veamos la gráfica. ¿Y qué se lo pides? ¿A la niña de cuarta ropa? Prostitución en discotec. Diferentes discotecas ofrecen shows de sexo en vivo. A veces puede ser sexo con alguien del público o también entre las mismas personas que se contratan. Finalmente, ¿de qué se trata esto? Aparece una pareja, empiezan a tener sexo ahí en vivo y hagamos que el público se empiece a excitar con todo esto. Entonces, empiezan a solicitar de los servicios desde los que estuvieron ahí o de otras niñas que también están en... Niñas y niños. Porque no es solamente arriba del escenario. A veces yo he visto casos de niñas que están bailando y en un primer momento pareciera que están simplemente divirtiéndose y luego de un rato ellas dicen mis tarifas son las siguientes. Entonces, igual es un poco frustrante. Se ve el caso, no me ha sucedido. Entonces, un poquito frustrante porque te dicen, oye, estoy pinchando, estoy pinchando y después te cobran. Ah, ¿tú sacáis a la mina? Claro, con aislada. Buena onda. Juan Luis Guerra le pegáis dos vueltas y decís, cuando la estoy haciendo... Claro, cobro dos vueltas. Qué frustrante. Te quieres servir algo, te pido una meta. Pero así también uno puede ver que hay súper feo que dice, ¿por qué anda con estas minas tan ricas? Y además hay muchos hombres que deben decir, mira, me tengo que gastar tanta plata ni invitarla después a comer. Claro, un domingo tengamos que ir a almorzar y no sé qué, mejor hagamos la cosa. Eduardo, yo sé que tú estás súper curioso y quieres ver el siguiente video de la producción en discotec, miremoslo. Pues empezamos a bajar nombres, logotipos, isotipos, cambiar esa estructura, y yo les propuse un nombre que tenía hace rato pensado, que se llama Oxes, que significa sexo al revés, pensando que la palabra sexo vende, que el cerebro al leer la palabra la ordena a lo más lógico, y el encargado le encantó la idea, el publicista la testeó y anduvo súper bien. Entonces, en base a esa palabra sexo, le encargamos a él que nos creara un concepto de fiesta y inauguración. Y ahí a él se le ocurrió el tema de open sex, y el tema del show central corresponde a una pareja, que empieza a ser como un juego sexual, y en la mitad del show, cuando ya está más o menos prendida la cosa, se le acerca una tercera chica, y por eso el show es sexo en vivo, trío. Bueno, de partida esto ya parte como prostitución. ¿Por qué? Porque estás contratando a alguien para que tenga sexo ahí en pleno en vivo. Este ejecutivo trajo este tipo de... Es muy creativo el gallo. Trajo este tipo de chavo a cabo. Emprendedor de la noche. No, es lo más inteligente que hay. ¿Viste como de vuelta la palabra sexo? Pero el tema acá es que finalmente contrata a prostitutas y prostitutas para que se estén merodeando ahí por la discoteca, por si alguien está caliente y le tira la talifa como dijo Felipito Abella. Así que espero que les haya gustado el tema. Lo cerramos con la constitución en cubierta. Muy bien, Manuel Alcalde. Espectacular, amigos míos. Juan Andrés Alfate ya nos está esperando para una nueva edición de expedientes esta noche, maestro. ¿Qué se viene? Se viene con todo. Sí, señoras y señores. Un externo exclusivo se llama Red State. Es una película norteamericana independiente de terror dirigida por Kevin Smith del año 2011 con personajes inspirados por todo tipo de organizaciones religiosas fundamentalistas. Además, en nuestra sección original remake tenemos La Cosa de 1982 con la dirección de John Carpenter versus su remake La Cosa del año 2011 con las actuaciones de Joel Eddington y Ulrich Thomassen entre otros. Tremendo elenco, tremendo elenco. Y en vecines, muchachos, con todo cariño, Frankenputa de 1990 con la dirección de Frank Heinrich Lothar. Así nomás. Yo me soy un joven electricista norteamericano que tiene como hobby la bioquímica. De ahí para adelante, imperdible Expediente S con Juan Andrés Alfate. Amigos míos, gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos. Felipe Bello, Maca Sánchez, Felipe Vidal, Mario Alcalde. Va a romper el sillón. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana. Sigan con el maestro Salfate en Expediente S. Bueno, chao. Adiós. Quiero ser, Adiós. 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 Adiós.